Prepara conmigo una tempura de verduras fácil y riquísima en freidora de aire. Primero lavamos bien todas las hortalizas y las cortamos en bastones. Después mezclamos la harina de trigo, la levadura y el almidón de maíz. A continuación en un bol batimos bien el huevo y lo incorporamos a la harina de tempura. Después añadimos el agua con gas muy fría, la cerveza y mezclamos hasta que se forme una masa totalmente homogénea y sin grumos. Pasamos las verduras por la masa de tempura para que queden bien impregnadas. Escurrimos la masa sobrante y las vamos colocando sobre la cesta de la freidora de aire previamente forrada con papel de horno. Introducimos la cesta en la freidora de aire que tendremos previamente precalentada a 200 grados. Cocinamos durante 8 minutos y pasado el tiempo damos la vuelta a todas las verduritas para que queden tostadas de forma homogénea y a disfrutar. Lidl marca la diferencia. Depamento en la freidora. Lidl guardando el mirador de aire previamente en la fr voluntad. Dependimiento en los hiperesadurityales, Martí, felicitar y Martí.